A la orden de Dora Camisa blanca quemó Bajo una luz vengadora Toda la aurora se dio A la orden de Dora A la orden de Dora Subiendo el piso dorado Tomando caja llegó El fondo de un alambrado Parte del cromo se hundió Bajo la luna dorada El cielo raso se abrió Y no le rota mi boca Pero eso creo que yo A la orden de Dora A la orden de Dora Dora A la orden de Dora Música ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!